Las achuras, la salmonella y la yigela. No sé si te acordás, hace muy poco tiempo hablamos de... Lamentablemente fallecieron dos personas en Berazategui por la intoxicación con aparentemente achuras que estaban contaminadas con bacterias, una yigela y otra salmonella. La realidad es que cuando uno habla de los cuidados en la cocina, cuando habla de los cuidados en todo lo que es la contaminación cruzada, la tabla roja para la carne, la tabla blanca para las verduras, son cosas que le tenemos que prestar realmente muchísima atención y esto es en forma cotidiana, que son errores que uno comete, tal vez por la rapidez, porque no tiene tiempo, porque no se da cuenta o porque no le da la importancia que debe tener. Doc, perdón que te interrumpa, vos sabés que leí el otro día, no me equivoco de decir un diario, viste que uno lee tantas cosas, era por internet, alguien que decía que muchas veces por esto que decís vos, este cruce, el que más se perjudica es el que no come la carne, el vegetariano. ¿Por qué? Porque él decía, la carne, si tiene la bacteria, cuando vos la cocinás, desaparece. En cambio vos contaminaste algo donde pusiste la lechuga y la persona que come solamente la verdura se jode. Eso pasa mucho también, es verdad, eso pasa, indudablemente, no es para diferenciar, pero si vos comes carne y está arriba de 70 grados, o no te afecta, pero si esa bacteria queda en la lechuga o en el tomate. O sea, no hay que cruzar los recipientes. No, no hay que cruzar. El otro día hacíamos algo interesante acá con vino de Grossi, que es una bioquímica, bioquímica en la cual escribió un libro que es Casa Bacterias, que contaba claramente que hoy por hoy decíamos, bueno, los huevos no hay que lavarlos porque tienen la sal molena, sal molena, sal monela en la caja y puede ingresar por los poros. Pero ahora lo que decía era que la sal del monela se avivó tanto, se agrandó tanto, que entra dentro del huevo y puede contaminar hasta los húbulos de la gallina. Pero el trabajo que quiero mostrar es algo que me llamó mucho la atención, que salió esta semana, siguiendo esta línea. ¿Qué hicieron? Tomaron como 300 personas y le dieron a un grupo de comer con carne que estaba, no estaba contaminada, estaba marcada de tal manera para ver si la marca que tenía la carne o la comida que ellos generaban le iban a encontrar en algún lado de la comida. Tomaron un grupo de como 300 chefs, le hicieron hacer la comida, pipí, y después analizaron. Indudablemente el lugar más sucio de la cocina, como decimos siempre, es la balerina. Te voy a limpiarla. Y la esponja, la esponja que la dejás y no la utilizás. Pero me sorprendió, porque ¿sabes dónde encontraron esta marca de esta bacteria trazadora inofensiva? ¿Dónde? En los especieros. Mirá vos. Quiere decir que vos los tenés en la cocina, no les das demasiada bola, no los limpiás, lo tenés sobre la mesada y se contaminan. Fue un dato que yo no lo tenía. Mirá vos, a lo mejor conviene tener los especieros dentro de algún lugar. Claro, el lugar. Sabés el tema de la computadora, sabés el tema del teclado, sabés el tema del mouse, el marcaporte. Pero este dato de los especieros no los tenía y es que fue inesperado, ¿no? O sea, prácticamente nadie se dio cuenta de ese tema. Vuelvo, vos en casa, tenés los especieros arriba de la mesada, todos lindos, guardaditos, puestos uno al lado del otro, bueno, limpiarlos de vez en cuando y tenés cuidado cuando cocinas. Vuelvo, vos en casa, tenés cuidado cuando cocinas.